Siempre por todo lo que cooperas con nosotros en tu trabajo, por las hermosas pensiones que nos regalas y porque de verdad que así la persona que es de importante es igual de sencilla. Te agradecemos de verdad todo lo que has hecho para alcanzar estos problemas. Igualmente, gracias a Sonia, gracias a tu trabajo de equipo. Y si gustas, comenzamos contigo, ¿alguna cuestión que nos quieras comentar? Bueno, pues muy agradecida de que estén presentes, mirando caras conocidas y amigos de hace años. Y pues, ¿qué queda? Decir que muy agradecida a la vida de poder vivir este éxito, digamos. Bueno, yo ya de por sí me siento muy exitosa por dentro porque siento que la vida me ha dado muchos regalos, poder simplemente estar aquí todavía a mes cuarenta y tantos años. Y la verdad es que jamás pensé que como folclor, porque eso aún me considero parte de la familia del folclor mexicano, que hubiera tenido tanto éxito un trabajo hecho por nosotros, por nuestro equipo de músicos. Así que muchas gracias a todos de nuevo también. ¿De qué factores que se incluyeron para que este servicio se convirtiera en el más vendido de tu carrera? ¿El público, la apertura, los giras? Sí, pues un poco esa combinación de cosas. Creo que también a través del tiempo, ¿no? Un público que iba creciendo. Y también el equipo de Sony. En realidad creo que no habíamos tenido un equipo de trabajo que creyera así tan firmemente en lo que estamos haciendo, diciendo y que se alinearan también a la cuestión estética. También el trabajo con el maestro Demián Flores, pintor oaxaqueño, que también colabora con nosotros en la obra de retablos que se hizo para el disco. También la cuestión religiosa y de los santos, ¿no? Yo agradezco mucho a los santos en los que yo tengo mucha fe. La Virgen de Juquila, la Virgen de mi pueblo mexicano, la Virgen de Guadalupe, la Virgen de la Soledad. Y les canto y les seguiré cantando. Pero creo que sí, los momentos difíciles que atravesábamos los mexicanos y que seguimos atravesando, creo que esta música quizás es un bálsamo de una manera, ¿no? En un momento. Lila, buenas tardes. Muchas felicidades, Susana Heredia. Gracias. Platícanos un poquito cómo te sientes con esta nominación próxima, el Grammy Internacional. Y también si nos pudieras decir cómo va la preparación de la música de esta obra, ¿Cómo hago para el chocolate? Que, bueno, gran éxito en el cine y en la literatura con Laura Esquivel. Pues muy contenta de poder ser nominada, ¿no? Al Grammy Norteamericano. Que creo que los músicos tenemos ese deseo, es un honor que te honre, ¿no? En vida. Porque a muchos músicos, pues, no les han dado crédito. Muchos músicos en los que uno cree mucho y, bueno, no pasa nada. Así que es un regalo muy grande simplemente ser nominada. Y lo de cómo hago para el chocolate está como en stand-by. No sabemos qué va a pasar. Laura Esquivel es la que tiene que finalmente decidir qué va a seguir, ¿no? Así que estamos esperando. Sí, estamos esperando. Hay que preguntarle a ver qué planes tiene ella. Y, pues, muy contentos de poder participar en el Mariachi Gringo, que es una película que hicimos una colaboración. Y yo también hice algunas escenas con Marta Higareda y con Sean Ashmore. Y muy contenta porque el mensaje de la película me parece muy positivo sobre la música, sobre la humildad del ser humano. Y acá vamos a componer un tema que será el tema de la película, aparte de la música tradicional que lleva la película. Gracias. 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 Gracias.